... Aquí comienza... ...los astros, su destino y los sueños... ...con el más grande erudito en las ciencias ocultas... ...Tabel Urbay... ...el gran maestro mayor... ...el creador del más grande talismán... ...el talismán de la plata... ...que lo librará de todo mal... ...y le dará fortuna y felicidad... ...con ustedes... ...el gran maestro mayor... ...Tabel Urbay... ...Tabel Urbay... ...el poder de la fe... ...grandiosa la forma como crece la audiencia... ...como en el poema de Salazar Borda... ...a ver cómo es... ...crece, crece la audiencia... ...crece la audiencia... ...primeramente Dios del cielo... ...y la gente que comenta... ...cuenta, no se quedan... ...con las cosas... ...quieren compartir... ...gracias hermanos... ...ustedes las personas... ...quienes me han recomendado... ...no solamente para que mucha persona... ...muchas personas que han dejado de sufrir... ...no solamente me lo deben agradecer a mí... ...sino a Dios... ...al canal... ...y a muchas personas que entre ustedes... ...les han recomendado para que me vean... ...para que me visiten... ...sigan haciendo... ...siganlo haciendo... ...siganlo haciendo... ...que ya ven... ...que las personas a quienes ustedes... ...les han recomendado... ...para que me visiten... ...se han convertido en sus amigos... ...les han agradecido también mucho... ...y créanme que estoy feliz... ...porque el Señor nos ha bendecido... ...y nos bendecirá ricamente... ...ya vengo para la primera oración... ...porque vamos... ...este programa... ...este programa es para ustedes... ...para que solucionen sus problemas... ...y algo más... ...para que encuentren el eslabón perdido... ...de su felicidad... ...ya verá que si está intranquilo... ...desesperado... ...cansado... ...agobiado... ...no sabe qué hacer... ...después de este curso... ...como les digo... ...quíquese en todos los problemas... ...entréguese en vacíos... ...que esos se van saliendo de usted mismo... ...habrán unos que no quieren dejarlo... ...pero usted le dice... ...quieto que no lo quiero aquí... ...después vuelvo a echármelos al hombro... ...está bien... ...porque no los podemos olvidar... ...los protocolos... ...y todo eso no se puede descuidar... ...muchas bendiciones para las personas... ...que están en otros países... ...que confían en mí como guía... ...que los he llevado por buen camino... ...y que van a seguir caminando... ...por senderos de paz... ...de esperanza... ...de prosperidad... ...de comprensión... ...de solidaridad... ...y de concordia... ...ya vengo para la primera oración... ...testimonios... ...y más testimonios... ...que las asombrosas ayudas... ...que el gran maestro mayor... ...Daber Urbay... ...les ha brindado... ...la gente que necesite... ...una orientación... ...una orientación... ...que lo lleve... ...lo ponga en su punto... ...en lo que las necesidades... ...usted tiene muchas necesidades en la vida... ...no hay ser humano en la vida... ...que no tenga necesidades... ...uno tiene que acudir... ...a una persona... ...así como usted... ...para que el Oriente... ...lo lleve... ...lo acomode... ...le diga... ...porque hoy estamos... ...mal... ...mal... ...meditamos... ...de una persona como usted... ...así que hay que creer en él... ...porque es una persona de muchos años... ...de mucha experiencia... ...en este mundo... ...que es la... ...el mundo de la orientación... ...yo estoy agradecido... ...y doy este testimonio... ...este testimonio... ...en el nombre de Dios... ...y con la ayuda de este bendito ángel... ...el doctor... ...Daber Urbay... ...que no... ...no dejen de venir... ...de venir en de él... ...de visitarlo... ...porque saben que por ahí... ...van a encontrar el camino... ...la... ...la guía que él les da... ...lo digo por experiencia... ...porque yo no creía en nada... ...y esta experiencia que he tenido... ...en estos días... ...es... ...no es un don de Dios... ...que le da a él... ...y ojalá mi Dios lo proteja... ...y le dé más... ...más sabiduría... ...verdaderamente a todos los invito... ...para que verdaderamente visiten... ...al maestro de Urbay... ...para que... ...vean que él es el... ...poder de la fe... ...que les puede colaborar... ...y los puede sacar... ...lo digo yo... ...porque yo estaba en la mala... ...yo estaba muy mal... ...espíritus tenía... ...de todo... ...y miren ese momento... ...me encuentro muy bien... ...y prosperando... ...no, que lo visiten... ...con esa confianza... ...y que tengan esa fe... ...porque primeramente la fe... ...y primeramente Dios... ...y enseguida mejor dicho... ...que lo visiten... ...y les... ...y les agradezco... ...porque mejor dicho... ...igual... ...no hay más médico así... ...yo boté mucha plata... ...los hijos han botado mucha plata... ...en mi... ...consultas de 130... ...uy no Dios mío... ...y nada... ...hasta ahora no... ...y vean... ...yo estoy muy contenta... ...gracias al Señor... ...y que lo visiten... ...todos... ...mis... ...mis amigas... ...mis... ...mis... ...donde yo estoy en reuniones... ...los invito... ...a que lo visiten... ...crean... ...y que lo busquen... ...y que vayan con toda la fe... ...donde usted... ...porque en realidad... ...así es lo que usted dice... ...y en la medida... ...en que usted muestra... ...los caminos así es... ...y hago una invitación... ...también a las personas... ...que pronto se encuentran... ...indecisas... ...y que están indecisas... ...como yo... ...en cierto momento... ...que se acerquen al maestro... ...se acerquen al maestro... ...ya que él... ...por medio de él... ...puede encontrar orientación... ...y puede encontrar... ...respuestas a muchas preguntas... ...que uno tiene sobre la vida... ...y lo que está pasando acerca con uno... ...esta oración es dulcísima... ...y es poderosísima... ...y es... ...para que pongamos... ...en manos de Dios... ...todos nuestros problemas... ...trabajos... ...desilusiones... ...deudas... ...enfermedades... ...impotencia... ...desamor... ...rompimientos... ...digámosle así al Señor... ...oren conmigo... ...gracias don Andrés... ...gracias por sus imágenes... ...señor Dios Rey Omnipotente... ...en tus santas... ...benditas... ...suaves y atercios... ...peladas manos... ...están puestas... ...todas las cosas... ...y hoy ponemos... ...todas nuestras angustias... ...en tus manos... ...nuestras necesidades... ...que nos podamos defender... ...del coronavirus... ...y que sean muchos los días... ...que sigamos viviendo... ...alabándote... ...glorificándote... ...y bendiciéndote... ...tú quieres salvar a tu pueblo... ...por eso nadie puede resistirlo... ...y mucho menos resistir a tu voluntad... ...tú hiciste el cielo... ...la tierra... ...y todo cuanto en ello se contiene... ...tú eres el dueño de todas las cosas... ...¿quién podrá pues... ...resistir a tu majestad... ...señor Dios de nuestros padres... ...ten misericordia de tu pueblo... ...porque los enemigos del alma... ...quieren perdernos... ...y las dificultades que se nos presentan... ...son muy grandes... ...ahora sí... ...intente repetir conmigo así... ...tú has dicho... ...repitan... ...tú has dicho... ...pidan y se les dará... ...y tú dijiste... ...el que pide recibe... ...tú dijiste... ...todo lo que pidan al Padre en mi nombre... ...les será concedido... ...hoy lo estamos pidiendo en tu nombre... ...y por eso nos escucharás... ...escucha pues nuestras oraciones... ...perdonan nuestras culpas... ...aleja de nosotros los castigos... ...que merecemos... ...y haz que nuestro llanto se convierta en alegría... ...para que viviendo alabemos... ...tu santo nombre... ...y continuémoslo... ...alabándolo... ...eternamente en el cielo... ...amén... ...todos los días hacemos las oraciones... ...o las oraciones... ...esas oraciones las hago yo... ...pero es para ustedes... ...obvio... ...que también estoy repartiendo... ...un mancar... ...no me voy a quedar yo sin probarlo... ...y no es prueba que me dan... ...es que... ...muchas cosas... ...que les llegan a usted... ...porque yo le he pedido al Señor... ...con toma la fe... ...pues porque también tengo... ...me interesa que usted esté bien... ...claro... ...así no me dé... ...aunque la mayoría me da... ...usted puede visitarme... ...este viernes 19... ...y sábado 20... ...por si quiere... ...dejar de sufrir... ...quiere quitarse esa carga... ...quiere tener una ayuda... ...contar con un amigo incondicional... ...pues llame... ...a los teléfonos que aparecen en pantalla... ...que atenderé... ...viernes 19... ...y sábado 20... ...en el barrio La Hermosa... ...cuarta etapa... ...última calle... ...en el populoso... ...y familiar sector... ...de La Hermosa... ...que por cierto... ...es gente hermosa... ...la de La Hermosa... ...allá vive Rafael... ...allá por imagínese... ...si será bonito... ...la hermosa o no... ...ya regreso con ustedes... ...testimonios... ...era un poco aburrida... ...yo no le encontraba sentido... ...a lo que hacía... ...llegaba... ...cierto... ...cierto tipo de horario... ...cierta hora del día... ...donde yo... ...me sentía... ...con depresión... ...era una ansiedad... ...algo horrible... ...que me daba... ...cierta hora del día... ...también tenía... ...muchas pesadillas... ...me iba muy mal... ...en todo... ...no me rendía... ...el dinero... ...en el trabajo... ...complicado... ...en las amistades... ...y en las relaciones amorosas... ...se puede decir de que... ...era algo muy muy complicado... ...también... ...porque... ...las personas... ...cambiaban conmigo... ...de la noche a la mañana... ...sin yo saber por qué... ...la maldad existe... ...y bueno... ...visité al maestro... ...de haber urbay... ...y desde que yo lo visité... ...mi vida empezó a dar un cambio... ...un gran cambio... ...a lo positivo... ...primeramente Dios... ...y el maestro... ...de haber urbay... ...empezaron a surgir... ...muchas cosas... ...y bueno... ...proyectos que yo me había... ...propuesto realizarlos... ...que se me estaba dificultando mucho... ...desde que yo empecé a ir... ...donde el maestro... ...todo empezó a fluir... ...entonces... ...quiero dar este... ...gran testimonio... ...que Dios los bendiga... ...chao, chao... ...los horóscopos... ...para Aries... ...tauro-géminis... ...no olviden separar su cita... ...para el viernes... ...19... ...y sábado 20... ...atención Aries... ...Aries... ...no te conviene que sepas... ...un secreto... ...que guardas celosamente... ...y lo cierto es que no tienes... ...por qué revelarlo... ...ya que sólo te afecta a ti... ...y a esa otra persona... ...que tú sabes... ...todos tenemos algo... ...que ocultar... ...no lo olvides... ...por lo tanto... ...te recomiendo que te tranquilices... ...debes cargarte un protector... ...buscarte una ayuda... ...mira que hay cosas... ...que no han tenido por qué salirte... ...como te salieron... ...te están pasando muchos absurdos... ...Aries... ...es muy franco... ...muy realista... ...muy frentero... ...pero eres de malas... ...para la gente hipócrita... ...Géminis... ...esas inquietudes géminis... ...que te bullen en la cabeza... ...se irán sin dejar el sillón... ...y si te pones a hacer cualquier clase de ejercicio... ...no es necesario ni siquiera... ...que gastes en un gimnasio... ...andar... ...te despejará la mente y cuerpo... ...puedes hacerlo si te lo propones... ...claro que hay quietud... ...y hay un sinsabor... ...un cansancio... ...como un desespero... ...que a veces te produce cansancio... ...y eso parece que sea tabaco... ...o hechicería... ...atención cáncer... ...cáncer si tienes parejas... ...debes prestar atención... ...a ciertos signos... ...que pueden evidenciar... ...un cierto cansancio en la relación... ...también hay una persona... ...o varias... ...interesadas... ...en que exista esa separación... ...quizás no sea todo lo perfecto... ...que te gustaría... ...y debes intentar solucionarlo... ...pero sólo lo que puedes hacer... ...desde la sinceridad... ...prepárense con el vasito y el agua... ...que vengo para el primer rezo... ...magnetismo y conjuro... ...también estaré atendiendo el martes... ...todos los martes... ...son días de atención... ...este viernes 19... ...sábado 20... ...y el martes 23... ...de febrero... ...atenderé... ...recuerden que el jueves 25... ...el programa en honor al niño Jesús de Praga... ...directo... ...curaciones y milagros... ...realizaré... ...el día 25... ...día del niño Jesús de Praga... ...este martes 23... ...también me encuentran en Santa Rosa de Cabal... ...viernes 19... ...sábado 20... ...y martes 23 de febrero... ...ya regreso aquí al canal... ...de nuestra gente... ...para rezar el vasito con el agua... ...quiero dar las gracias al maestro de Urbay... ...y quiero dar testimonio... ...que realmente... ...si es una persona de confiar... ...es una persona que se compromete totalmente... ...con su trabajo y ayudar a las personas... ...es una persona que... ...es muy sincero... ...en lo que dice y en lo que hace... ...es una persona que no se pone a ocultar nada... ...cualquier problema que uno tenga... ...es una persona que realmente... ...lo puede ayudar a uno... ...yo estuve en tratamiento con el profesor... ...y gracias a él... ...me cambió... ...la vida en muchos aspectos... ...era una persona que se me dificultaba mucho... ...encontrar un trabajo... ...iba a las entrevistas... ...y no quedaba seleccionado... ...llevaba las horas de vida y no me llamaban... ...en lo económico pues realmente... ...el dinero no me... ...no me rendía... ...y... ...empecé a ver su programa... ...y cansado ya de tanta... ...de tanto problema... ...y de... ...de tanta desesperación... ...tome la decisión de recurrir a él... ...en busca de ayuda... ...y gracias a él... ...puedo decir que... ...me está yendo mucho mejor... ...quiero invitar a todas las personas... ...que tienen dudas... ...que lo están viendo... ...y no toman la decisión de visitarlo... ...de recurrir a él por miedo... ...a saber si es... ...si es una persona de confiar... ...si es alguien... ...correcto... ...o es un falso... ...no... ...realmente... ...es una persona... ...muy correcta en sus cosas... ...cualquiera que sea el problema... ...yo los invito a que lo visiten... ...y es una persona que... ...realmente... ...los va a dar... ...una solución... ...que va a cambiar... ...les va a cambiar la vida... ...le doy gracias a Dios y al Maestro... ...porque con su sabiduría... ...me ayudó... ...me ayudó a resolver... ...muchas cosas de mi vida... ...le pido a Dios que... ...le dé mucha salud... ...y muchas bendiciones... ...para que con su sabiduría... ...y la fe... ...pueda... ...ayudar a muchas más personas... ...que lo necesitan... ...muchas gracias Maestro... ...por todo lo que me ayudó... ...no olviden... ...queridos hermanas... ...y hermanos... ...mirar el vasito con el agua... ...lo conjuro... ...en el nombre del Dios Todopoderoso... ...que conoce tu signo... ...conoce tu fecha... ...conoce tu estado... ...tu amargura... ...tu pesar... ...y tu necesidad... ...y también conoce... ...mi voluntad... ...la sinceridad... ...con que hago este rezo... ...primer bendición... ...en el nombre de los tres santos reyes magos... ...no vayan a tomar el agüita todavía... ...hasta que yo les diga... ...vamos con la primera carta que dice... ...Daber Urbay... ...magnífico consejero... ...le escribo como hombre desempleado... ...esposo y padre confundido... ...estamos pasando por una durísima situación... ...como le digo... ...estoy desempleado... ...mi esposa se defiende como modista... ...pero está en embarazo... ...y la situación se ha puesto... ...y por la situación se ha puesto muy nerviosa... ...y cada día... ...la situación está peor... ...incluso... ...mi esposa... ...personalmente se volvió insoportable... ...le dan unos mareos... ...dice ella... ...muy horribles... ...se ha vuelto muy desjuiciada... ...estoy que no aguanto más... ...no sé qué camino coger... ...a veces... ...pienso echarme a perder... ...pero ni siquiera tengo para dónde... ...incluso... ...tengo ganas de vender unos electrodomésticos... ...pero ella... ...me echó de la casa... ...y no permitió explicación alguna... ...la familia de ella... ...no me ha querido ni poquito... ...a mí... ...también me informaron que me habían hecho brujería... ...desalación... ...de maleficios de tierra de cementerio... ...para que... ...me fuera muy mal... ...será por parte de la familia de mi esposa... ...aconsejeme... ...tengo unos pocos pesos con los cuales... ...podré iniciar el tratamiento... ...querido hermano... ...pero no está la solución... ...ni mucho menos... ...usted ha pensado todo lo peor... ...ha pensado lo que un hombre guapo... ...un hombre sincero... ...un hombre valiente y aguerrido como usted... ...no debe pensar... ...y se lo digo sin ánimo de ofender... ...y además para que entienda... ...usted va a aclarar la mente hoy... ...por eso hay muchas personas... ...a quien les he dicho... ...con sólo ponerse en escribir la carta... ...ya están solucionando parte del problema... ...y usted lo hizo... ...por qué... ...porque eso... ...usted en este momento va a entender... ...que el demonio se vale de todas estas cosas... ...y los envidiosos... ...claro... ...más que el demonio... ...pero el demonio está ahí... ...para servir al que quiere hacer el mal... ...bien sabido por todos que Dios es lo mismo... ...Dios está ahí... ...para el que quiere hacer el bien... ...y vivir el bien... ...Dios está aquí atendiendo... ...atendiendo su llamado... ...y diciéndole... ...paz... ...calma... ...despacio... ...tómelo con calma... ...hay personas... ...que han querido que usted esté solo... ...pero no sólo por envidia... ...sino... ...hay una persona... ...que charla mucho contigo... ...una señora separada del esposo... ...que se encuentra en España... ...ella finge una amistad... ...y no le ha demostrado lo más mínimo... ...que está interesada en usted... ...porque es una arpía... ...es una mujer inteligentísima... ...no ha hecho nada tampoco... ...pero ha deseado que usted se separe de su señora... ...y esos deseos a veces son... ...transmisibles... ...y lo más importante es que son... ...recibidos... ...su mente recibe... ...pero también hay envidias... ...mire... ...usted quiere vender hasta los electrodomésticos... ...es una mujer embarazada... ...una mujer luchadora... ...trabajadora honrada y buena... ...no va a querer que le vendan la nevera... ...que le vendan como él... ...ocurre... ...eso no es usted el que está haciendo eso... ...están haciendo unas pequeñas brujerías... ...la familia tampoco... ...no... ...no te quieren porque tú eres un poco... ...frentero... ...por no decirlo atrevido... ...y un poco orgulloso cuando te visitan... ...porque tú eres muy amplio en comida... ...y eres una persona que atiende muy bien a las personas... ...pero... ...la familia de ella... ...no ha sentido eso de parte tuya... ...o sea que eso es de parte y parte... ...usted le cae mal a ellos... ...no ha querido hacerles ningún mal... ...ellos le... ...usted no les cae bien... ...pero tampoco han querido hacerles ningún mal... ...además saben que es el esposo... ...de una familia de ella... ...a la que... ...de ellos... ...a la que quieren... ...véngase inmediatamente a la consulta... ...que estaré atendiendo... ...como saben este viernes 19... ...y sábado 20... ...usted es muy poco lo que tiene que pagarme... ...y le voy a ayudar por sus hijos... ...por ese niño que nace... ...ese niño que la mala energía... ...repito... ...no es una brujería fuerte... ...sino la brujería de la envidia... ...de los pensamientos... ...los pensamientos se convierten en realidad... ...ya lo dicen las Sagradas Escrituras... ...usted le desea mal a una persona... ...ya le hizo el mal... ...porque si usted desea... ...a una mujer casada... ...o usted desea a un hombre... ...con el pensamiento... ...dicen las Sagradas Escrituras... ...ya fue infiel... ...de tal manera que el demonio no necesita que lo llamemos... ...porque él está ahí... ...Dios... ...usted debe implorar... ...la misericordia de San José... ...y visitarme este viernes o sábado... ...que es como si se hubiera ganado una lotería... ...porque esa criatura... ...la que los está asustando a usted y a su esposa... ...porque viene cargado... ...dicen que un niño viene con el pan debajo del brazo... ...este trae harina debajo del brazo... ...y detrás vienen camiones con harina... ...es la suerte... ...más grande que yo haya visto y que haya podido analizar... ...y es la persona que menos dinero tiene... ...y es la persona que menos le voy a cobrar... ...para que vea cómo es... ...la bendición de San José... ...que siempre tiene ahí... ...al niño... ...porque los niños... ...son los reyes del cielo... ...muchas gracias por su carta... ...atiendo... ...viernes 19... ...sábado 20... ...y el martes 23... ...sírvase separar sus consultas... ...que ahí aparece el teléfono en la pantalla... ...profesor Daber Urbay... ...yo lo visité en consulta en el barrio La Hermosa... ...en Santa Rosa de Cabal... ...usted me hizo unos rezos... ...por cierto muy hermosos... ...y que lo visitara unos días después... ...y con lo que me hizo en esos días... ...que con lo que me hizo esos días iba a tener cambios... ...y que después... ...me hiciera el tratamiento... ...que me saldría más barato... ...y a mí ni más ni menos fue como usted dijo... ...me mejoró todo en el trabajo... ...no di abasto... ...conocí un señor español... ...tengo una relación muy bonita... ...nos vamos a casar... ...igualmente me pienso ir... ...a vivir a España... ...viéndolo bien lo que me hizo fue... ...como un tratamiento... ...de todas maneras... ...yo quiero prepararme para mi nueva vida... ...eso sí... ...también me lo dijo usted... ...que las envidias se aumentarían... ...tal como usted lo dijo... ...lo estoy viendo... ...por lo tanto... ...nunca quisiera alejarme de usted... ...pues considero que sería... ...craso error... ...quiero que usted me siga guiando... ...toda mi vida... ...atentamente Paloma... ...dichosa... ...feliz y agradecida... ...ah, qué bonito... ...estaba marcado... ...en su carta astral... ...que no tenía que necesidad... ...y un tratamiento... ...que fuera mejorando... ...y mire qué mejoría... ...es que son las cosas de Dios... ...en estos momentos... ...y en estos días... ...he hecho casos... ...que yo mismo me he asombrado... ...y es la voluntad de Dios... ...es el poder de Dios... ...es la fragancia de Dios... ...es la esencia de Dios... ...es el milagro hecho persona... ...ya en ustedes... ...que los toca... ...mire esta... ...ah no, sí claro... ...usted debe visitarme... ...claro porque ya... ...ya usted se irá para España... ...seguiremos en comunicación... ...me puede seguir viendo... ...buscando por internet... ...el canal CNC... ...regional... ...y ahí sale el programa en YouTube... ...y el programa del canal... ...y que la felicito... ...y gracias por haber confiado en mí... ...y gracias por esas personas... ...a tantas como usted les ha dicho... ...que me visiten... ...que les ha contado su enorme... ...hermosa... ...dulce y dichosa experiencia... ...así estoy... ...y así seguiré... ...sirviendo de la mejor manera... ...en el menor tiempo posible... ...al menor precio... ...y de la manera... ...como lo he hecho siempre... ...con todo el amor... ...y con la Virgen presente... ...ya regreso para el horóscopo... ...y para el... ...no, vamos a rezar el vasito con el agua... ...de una vez... ...en el nombre de Dios Todopoderoso... ...rezo y conjuro... ...pido intercesión de la Virgen... ...para que al soplar... ...esta agüita... ...sea el soplo maravilloso... ...que saque las energías negativas... ...y los llene de paz y amor... ...tomen el agüita... ...que Dios les bendiga... ...y ya vengo con los primeros horóscopos... ...problemas de amor... ...traiciones... ...insomios... ...problemas económicos... ...falta de trabajo... ...mal de ojo... ...viajes inesperados... ...consulte a Daber Urbay... ...allí encontrará... ...la solución... ...Daber Urbay... ...Daber Urbay... ...Daber Urbay... ...311-390-2594... ...311-390-2594... ...Daber Urbay... ...Daber Urbay... ...Daber Urbay... ...Dabere... ...Urbay... ...con los primeros... ...no... ...con los últimos horóscopos... ...qué pena... ...y repito hermano... ...ustedes... ...pueden enviar... ...miren estas cartas... ...no... ...y eso no es nada... ...lo que ustedes oigan... ...hablar de mí es poquito... ...a comparación de lo que la gente... ...claro que a veces me meten en camisa... ...de once varas... ...porque a veces le agregan... ...un poco más de lo bien que están... ...créame... ...la gente la agradecida... ...le hace decir muchas cosas... ...pero eso es obligación... ...eso es bueno... ...porque me hace... ...estudiar... ...me hace esforzarme... ...porque yo no puedo hacer... ...hacer quedar mal... ...a tanta gente que tiene a bien... ...recomiéndame... ...de una manera tan excelente... ...yo les pague rica... ...mente... ...no olviden... ...viernes... ...viernes... ...diecinueve... ...sábado... ...veinte... ...y martes... ...veintitrés... ...para que le digan adiós... ...a sus problemas... ...un mal vecino... ...un enemigo oculto... ...traiciones... ...nervios... ...hechizos... ...insomnio... ...enfermedades desconocidas... ...¿quiere saber quién le engaña... ...quién le traiciona? ...ya mismo al 311... ...390-25-94... ...atención las personas de Leo... ...Leo... ...o seccionarte con el móvil... ...o las redes sociales... ...no te va a traer nada bueno... ...al contrario... ...pueden que sean importantes... ...y puede ser como tú lo creas... ...pero al contrario... ...hay alguien que quiere darte una visión negativa de algo... ...que va a influir negativamente en tu vida... ...debes sentir y dejar las opiniones... ...que realmente no tengas por qué enfrentarte a alguien... ...con opiniones equivocadas... ...hay alguien que quiere, Leo... ...desviarte del camino de la verdad... ...ojo... ...hay quienes quieren llevarte a terrenos peligrosos... ...la Santísima Virgen del Carmen te favorezca y te proteja... ...Virgo... ...es cierto que ciertas circunstancias... ...Virgo, atención... ...es cierto que ciertas circunstancias exteriores... ...pueden dificultar que amplíes tu círculo de amistades... ...pero lo virtual te ayudará bastante a ello... ...y no tienes por qué ser algo que te rechace de plano... ...piénsalo y verás que tiene muchas ventajas... ...en este preciso momento, Virgo... ...Libra... ...Libra, tu horizonte profesional se despeja bastante más... ...de lo que crees... ...y hay algo que se comienza a mover... ...un amigo te va a facilitar una entrevista... ...o te dará una información muy relevante... ...para eso se renovarán tus ilusiones muy pronto... ...Escorpión... ...la familia te va a plantear... ...algunas necesidades que deberás solucionar de inmediato... ...probablemente relacionadas con reparaciones o inversiones en el hogar... ...es cierto que debes andar con cautela en esos gastos... ...así que no elijas lo más caro... ...sagitario... ...será el día más apropiado para que te relajes... ...y no te exijas tanto en cualquier asunto... ...incluso en el profesional... ...si tienes entre manos un proyecto... ...deja que las ideas vengan poco a poco... ...o por sí solas... ...una película o un libro... ...te puede sugerir nuevas cosas... ...capricornio... ...intenta que los demás no sufran... ...tu humor... ...que estará cambiante... ...por algo relacionado con la familia... ...que no te gusta o no puedes arreglar... ...eso es sólo asunto tuyo... ...y así debes de quedar... ...ten cuidado... ...un jefe o un superior... ...puede decir algo que no te gustará... ...acuario... ...tu pareja requiere más atención... ...y a veces no se la das... ...eso sí... ...debes tener en cuenta que hay alguien... ...moviendo hilos... ...de brujería... ...la comunicación... ...acuario es muy importante... ...para limar ciertas asperezas de la convivencia... ...no olviden que pueden marcar... ...ya el 311-390... ...para separar sus citas... ...bien sea para el viernes 19... ...o sábado 20... ...último horóscopo... ...Pisis... ...atención Pisis... ...podrás contar con la ayuda... ...o la colaboración desinteresada... ...de un amigo... ...en un proyecto que tienes entre manos... ...o en un trabajo algo complicado... ...Pisis... ...no dudes en llamarle... ...para pedirle que te eche una mano... ...la respuesta... ...será positiva... ...además inmediata... ...como es la respuesta que Dios nos da... ...y nos dará todas nuestras súplicas... ...y nuestros ruegos... ...pido a Dios que le solucione... ...todos sus problemas... ...que el agüita... ...la haga sentir renovada... ...o renovado... ...que cualquier cosa que queda... ...que cualquier cosa que usted quiera saber... ...para añadir a esa gran cadena... ...de triunfos que tienen... ...las personas que actúan con mente positiva... ...con su pensamiento firme... ...hacia una vida mejor... ...hacia una vida llena de esos detalles gloriosos... ...de eso que nos manda Dios... ...que no es nada malo... ...que todo es bueno... ...calma... ...prudencia... ...solidaridad... ...convivencia... ...crecimiento... ...riqueza... ...no abundancia... ...riqueza... ...que haya una riqueza equilibrada... ...rico no es... ...el que tiene todo lo que quiere... ...rico es... ...el que quiere todo lo que tiene... ...ese es el rico... ...les quiero... ...quiero mi vida... ...quieran la suya... ...quieran a San José... ...amen a la Santísima Virgen... ...y de por sí... ...ya seremos ricos... ...tomen el agüita... ...que Dios les bendiga... ...y muchas gracias... ...aquí terminan por hoy... ...las grandes enseñanzas... ...del gran maestro mayor... ...doctor Honoris Causa... ...en Metafísica... ...para Psicología... ...y Ciencias Afines... ...Tabel Urbay... ...quien gracias al talismán de la plata... ...deja en el ambiente... ...el aroma de la prosperidad... ...separe su cita... ...ya... ...teléfono 311-390-2594... ...Tabel Urbay... ...Tabel Urbay... ...el poder de la fe... ...el mismo tiempo... ...el derecho... ...eco de la vida... Gracias.